qué tal amigos de trail running review estamos en el utmv 2021 en el stand de asics y aquí tengo las cuatro zapatillas que forman la gama de la colección de trail running de asics para este otoño de 2021 cuatro zapatillas para cuatro tipos de corredores y para cuatro tipos de usos voy a empezar de menos a más de más minimalista más maximalista con las fuji trabuco sky la zapatilla de competición pura y dura zapatilla ligera zapatilla dinámica aquí tenéis para correr rápido y para tener mucha sensación del terreno como toda la gama y no podía ser menos la su zapatilla de competición incorpora el compuesto asics grip un compuesto que nos gusta mucho por su adherencia por su agarre y una muy correcta durabilidad sin duda uno de los puntos fuertes yo creo de esta colección de trail de asics la segunda zapatilla que os presento es la fujilite 2 la novedad la zapatilla más nueva segunda versión la anterior era la trabu fuji trabuco lite han cambiado un poco el nombre pero el concepto es el mismo sensación de velocidad buscamos dinamismo como en la trabuco sky pero más amabilidad y aquí ganamos de en perfiles y una media suela los dos tienen el flight form pero una media suela más amable más con una densidad más baja con lo que en carrera pues vamos a ir mucho más cómodos a pesar de eso pues para correr para correr rápido en terrenos más bien compactos un poco de polivalencia para carreras de hasta maratón luego la tercera zapatilla que os presento es la trabuco 9 su buque insignia su zapatilla más vista más llevada por los corredores que este año si habéis probado la versión 8 pues se ha hecho un poco más amable más dinámica más ligera ha reducido 30 gramos el peso pero el concepto es un poco el mismo de protecciones en la zona delantera buena estructura para ir bien protegidos en carrera y para el final para tener una garantía como no pues así existe media en la suela y en este caso quizás la suela más agresiva un poco para aumentar la polivalencia y en estas largas distancias para la que está pensada esta trabuco 9 pues donde nos vamos a encontrar terrenos compactos terrenos pedregosos terrenos grasos pues que nos pueda también servir estas trabuco 9 y si queréis otra opción también para larga distancia para un utm por ejemplo estas dos opciones serían buenas pero si queréis si priorizáis la comodidad y los perfiles grandes para ir sobre unos buenos colchones tenéis otra de las novedades de este año está ya lleva más tiempo en el mercado que es la asics trabuco max como su nombre propio propio nombre indica pues perfiles maximalistas aquí veis el colchonaco sobre el que vamos a correr pues para buscar la comodidad seguramente menos técnica que la trabuco 9 más pensada pues para terrenos bien marcados senderos fáciles pistas forestales y eso sí sumar kilómetros sin importar nada más estas son las cuatro zapatillas que tenemos actualmente en la colección de asics en la colección trabuco vosotros con cual os quedáis cada uno cada uno de vosotros tiene una zapatilla ideal para lo que vaya a hacer no se lo podéis decir aquí en los comentarios si queréis más vídeos como este os podéis suscribir aquí en el canal de youtube suscríbanse a nuestra newsletter o seguirnos en nuestras redes sociales muchas gracias y hasta la próxima